Escribiéndole a la nada Por ahí te encontré Veo mis ruinas en tu mirada Pierdo toda la fe Mi calma a punto de romperse Vise rezando por tu amor ¿Será que ya no veo amor? Era mi sol, no me iluminaba Era mi sol, no me iluminaba Era mi sol, no me iluminaba Se prende fuego en mi interior Serán los pecados que cargaba Como simula perdón Mi checa zor, no me iluminaba Mi checa zor, no me iluminaba Era mi sol, 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 no me iluminaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!